Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar el modo ahorro de batería en Movin Plus Pad. Si quieres ahorrar batería en tu dispositivo, hay que acceder a la aplicación Ajustes y luego aquí a la izquierda buscar la pestaña Batería. Es la verde aquí. Y aquí pulsamos modo ahorro de batería. Y aquí podemos activar el modo y desactivarlo manualmente, de esta manera. Aquí tenemos más opciones. Aquí, desde aquí podemos activar también modo super ahorro de batería. Vamos a hacerlo ahora. Pulsamos aquí y pulsamos activar. Esperamos un poquito y ahí está. El modo ya está puesto. Para salir del modo pulsamos simplemente aquí arriba a la izquierda y pulsamos salir del modo super ahorro de batería. Y el modo ahorro de batería, el modo regular, lo podemos activar también desde el centro de control. Desde aquí es más rápido. Entonces abrimos el centro y pulsamos aquí modo ahorro de batería. El modo ya está activado ya que el color de la batería cambia. En este caso es amarillo. Y bueno, pulsamos aquí otra vez para desactivarlo. Y creo que es todo. Muchas gracias por ver el video. Tente el comentario abajo o suscribirte al canal. Hasta luego. Hasta luego.